¡Gracias! 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 John Kozak, Don Rikles, Shawn Schoratz, Becker, Harris, Ned Beatty, Michael Keaton. Estamos súper contentos por su nuevo hogar. Todos cariños y besos. Barbie tiene una letra muy bonita. Eh, ¿vos? Barbie me escribió la carta. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, tú me estaba! ¡Cábrame, tú! ¡Cuidado! ¡La capa oscura! ¡Corre, corre! ¡No tengo brazos tan cortos! ¡Yo lo hago! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Chócala! ¡Espera! ¡Sí! Bueno, es oficial. Están en la pared ahora. ¡Ah, ah! ¡Miren esto! Lo veo y no lo creí. ¡Ah, todos estamos aquí! ¡Oye, Risas! ¿Vinto retrato? Sí, tienen la misma sonrisa. ¡Wiii! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Romeo! ¡Oh, oh, Romeo! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! El año que entra, hacemos gans. ¿Puedo sugerir? ¡Ah, le! Sí, a la desprendida. Daño superficial. Nada que no ha de una cinta adhesiva. No se lo que te pasa. No se lo que te pasa. Oh. ¿Vivo en mí? ¿Vivo en mí? ¿Vivo en mí? Hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí Hay un amigo en mí, hay un álbum en mí Cuando salgan a volar, hay un amigo en mí Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí Hay un grupo que puede ser un poco mal distón Hay un cabal que puede ser un amigo fiel